¿Quiénes somos realmente? Soledad García es una psicóloga que tiene la habilidad de sumergirse en la vida de sus pacientes, en la vida interior de sus pacientes, en donde utiliza su intuición con una combinación con la razón para llegar ahí adentro y ayudarlos a que puedan sanar. Hola Ana, me llamo Soledad. Sé que tienes miedo, pero créeme, yo tengo más miedo que tú. Yo también perdí a mi mamá. Por otro lado está Luna, que es la DJ que sale en las noches, que viene a destruir todo lo que Soledad hace. Viene a explorar todo eso que Soledad reprime, como la sexualidad. Luna es una mujer muy erótica, muy seductora. Y de alguna manera Soledad tiene toda esa represión sexual en su vida por cosas que vivió en la infancia. Y digamos que Luna viene a vengarse. Muchas gracias a todos. Y de alguna manera L